La opción, Aldrete con el centro, a buscar el remate, arriba el remate, al palo, a velocidad va a tratar de llegar a esta, es Chaco, golazo, 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 el Chaco Jiménez, gol del Chaco, intenta, intenta Benítez, Benítez en el recorte, Benítez sigue, Benítez sigue, tiro, gol, gol del Chaco, gol del Chaco, Gol de la máquina, otro del Chaco, el idolazo, Benítez, 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 penal, penal, viene Silva, gol, gol de la máquina, y ahora Javier Buémez, rompe un poquito con el remate, uy, que error, que error de la máquina, que error de Aldo Leao, les había comentado, ¡No! ¡No había!